Yeah, 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 ey Are you dumb, are you dummy, dummy Haz que reboten como Gummy Gummy Are you dumb, are you dummy, dummy Respeto a todos los homies Are you dumb, are you dummy, dummy Haz que reboten como Gummy Gummy Are you dumb, are you dummy, dummy Respeto a todos los homies Me como unos Twinkies Conquistando el mundo como Pinky A tu mejor le aplico una leaky Cuerpo como Nicky Yo juego como si yo fuera un friki Encestando en el Jordan como el 23 Lo que estoy logrando negro no puedo creer Dime, 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 dime qué vamos a hacer Pues yo creo que ya voy a enloquecer Y no pararé hasta ganarme un Grammy Sabes que ando nasty Pa' pegarle en todo lati, lati Pa' comprarle casa a mami, mami No importa lo que digan Esos niggas Ando en otra liga Ya no pierdo tiempo Exploto mi talento Yo vivo el momento Yeah, yeah Yo vivo el momento Yeah, yeah Are you dumb, are you dummy, dummy Haz que reboten como Gummy Gummy Are you dumb, are you dummy, dummy Respeto a todos los homies Are you dumb, are you dummy, dummy Haz que reboten como Gummy Gummy Are you dumb, are you dummy, dummy Respeto a todos los homies Harry Smiley Yeah Yeah, 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 yeah ¿Se aleja? Gracias ¿Se aleja? ¿Se aleja?